Y el tercer consejo que tengo para ti el día de hoy para evitar las fugas energéticas de dinero tiene un poco que ver con el consejo número dos, pero es muchísimo más específico. Desbloquea tu siguiente nivel de abundancia enfrentando el peor miedo que tienes hoy en tu trabajo, en tu negocio o en tu función. Y para esto te voy a compartir una historia. Tengo una alumna de Soy Abundante y se sacó un bono, entonces le tocó tener una sesión uno a uno conmigo. Entonces, cuando le pregunté, le dije, ¿qué te gustaría trabajar el día de hoy? Ella es abogada, es muy buena en lo que hace, le va bien económicamente, ella vive en Argentina y a pesar de que las cosas en Argentina a nivel país no están tan bien, ella genera ingresos y genera abundancia, pero tiene mucho, tenía mucho miedo de perderlo. Entonces hemos trabajado mucho con su confianza, con confiar en las leyes y le sigue yendo muy bien a pesar de que en el país no tan bien. Entonces cuando le pregunté, a ver, si tuvieras una varita mágica y pudieras tener todo lo que tú quisieras, ¿qué te gustaría? Y me dice, pues me gustaría tener un trabajo, no de abogada, sino algo en donde yo pueda estar más tranquila. Sí me gusta ser abogada, soy muy buena, de hecho me encanta, pero me estreso mucho. Entonces le dije, ah, me estás dándotela para cortar. Entonces le dije, a ver, vamos más profundo. ¿Qué es lo que te estresa de tu trabajo? Porque me dices que sí te gusta y generas muy buenos ingresos. Y tú crees que al salirte de ese trabajo e irte a otro trabajo, menos estresante, vas a poder disfrutar más y estar más tranquila. Le dije, pero eso es una creencia limitante, no es real. Porque como eres en un lugar, eres en los demás lugares también. Te llevas a ti misma al otro trabajo. Si tú en este trabajo tienes miedos y te estresas demasiado, y si te estresas demasiado es por ciertas creencias limitantes, estas creencias limitantes te las llevas al otro trabajo también. Y vas a ser igual de estresada. Entonces lo que necesitamos trabajar no es el cambio de trabajo. Necesitamos cambiar lo que te está generando tanto estrés. Entonces le dije, a ver, vámonos más profundo. Le dije, a ver, ¿qué es lo que más te estresa? Porque sí te gusta, sí lo disfrutas, pero algo te estresa. Y de hecho lo escribí porque me llama mucha atención. Me dice, necesito estar al pendiente todo el tiempo. Entonces no puedo descansar ni disfrutar. Entonces dije, ok, a ver, ¿qué pasa si descansas y disfrutas? Me dices que me puedo equivocar. Entonces ahí identificamos su miedo más grande. Y el miedo más grande que tenía esta alumna es el miedo a equivocarse. Dice, no me puedo equivocar. Y yo, ok, vamos más profundo. ¿Qué pasa si te equivocas? Porque todos nos equivocamos, todos. No existe persona en el planeta Tierra que no se equivoque. Todos nos equivocamos. Entonces, ¿qué pasa si siendo humana te equivocas? Me dice, no, es que es lo peor, es horrible, porque entonces le quedó mal a mis clientes y van a pensar mal de mí. Y entonces vamos más profundo. Le dije, ¿y qué pasa si tus clientes se molestan contigo? ¿Qué pasa si les quedas mal? ¿Qué crees de ti cuando te equivocas? Me dice, creo que no soy valiosa. Creo que no valgo. Y ahí llegamos al miedo raíz. Un miedo nos llevó a otro. El miedo a equivocarse la llevó a identificar el miedo a no ser valiosa. Entonces, lo que tenemos que trabajar es la valía. Porque si ella no se siente valiosa y, por lo tanto, tiene miedo a equivocarse para no sentir esa emoción tan desagradable, esa misma emoción y esa creencia se la llevaría a cualquier otro trabajo, a cualquier otro lado. ¿Ven por qué la solución no es cambiar el trabajo? La solución para llegar a su siguiente nivel de abundancia es enfrentando el peor miedo que tiene en su negocio en este momento, en su trabajo, que es el no ser valiosa. Entonces le dije, vamos a trabajar en la valía. Vamos a trabajar en que sí eres valiosa. ¿Qué pasaría si tú creyeras que sí eres valiosa? Que aunque te equivoques, vales. Me dice, pues estaría más relajada. No pasaría nada si me equivoco. No pasaría nada si los clientes se molestan conmigo, porque yo sé lo que valgo y sé que soy valiosa. Le dije, ahí está la solución. Entonces, mi invitación, guapos, es que se hagan la pregunta, ¿cuál es el peor miedo que tengo hoy en mi trabajo, en mi negocio o en mi función? Pero, ¿cuál sería? Y ponle nombre y apellido. Y empieza a enfrentar ese miedo. Porque cuando tú enfrentas ese miedo, te expande. Y cuando, recuerda, el dinero es un reflejo de tu expansión. Entonces, para todas las personas que me dicen, María, es que no sé ni por dónde empezar, no sé cuál es mi miedo, no se preocupen porque esto es totalmente normal y natural cuando todavía no somos conscientes de nosotros mismos. Cuando a lo mejor todavía no empezamos un proceso de trabajo interior. Entonces, ¿cómo empezamos aprendiendo esta nueva información? Entonces, para esto, guapos, ¿les parece si les comparto otro video de otra alumna de Soy Abundante para que se emocionen de lo que puede ser posible para ustedes? Al aprender esta información tan valiosa. Hace tiempo, ya yo había visto las clases que da María anteriormente. Siempre quería hacerlo, pero lo consideraba costoso. Entonces, ya dije, bueno, si ya está resonando tanto conmigo y me siento preparada para recibir esa información, creo que es momento de dar el paso. Y así lo hice. O sea, sabía qué era lo que yo quería lograr con el curso. Porque no es solamente que te digan, mira, yo te voy a enseñar, por ejemplo, a cómo tener abundancia, ¿verdad? Pero cuando tú no sabes cómo funciona la abundancia, o sea, es muy difícil que tú lo asimiles así desde la primera vez, porque la mente para reprogramarla lleva un proceso. Antes me preocupaba mucho el tema de los ingresos, me generaba ansiedad. Entonces, yo entiendo que a eso me estaba causando un bloqueo. Pensaba, wow, si no lo tengo en el momento, no sé si lo voy a conseguir. Pero como ya aprendí que todo hay que dejarlo fluir y que los recursos son ilimitados y que si uno está bien, los recursos van a llegar sí o sí. Entonces, estoy tranquila y empezaron a fluir muchísimo. De verdad que sí. Llegaron como nuevos clientes, llegaron como ingresos a través de mi esposo, a través mío también, así mismo pagos que tenía programados y no habían llegado, empezaron a llegar. Y no creo que sea casualidad. Sí, yo he notado cambios y la abundancia económica definitivamente que sí. Pero lo que más me ha impactado y lo que más me ha gustado es la forma en que yo empecé a ver la vida, que ha sido totalmente diferente. Hay muchos miedos que yo tenía, muchas cosas que ahora mismo llevo solamente dos módulos, ya no lo tengo. Obviamente ya tiene una forma muy buena de explicar y te explica paso por paso cómo funciona todo. Y yo he resonado mucho con ella porque hay personas también que le hacen mucha resistencia a la información. Pero yo decidí abrir mi mente, tomar lo que yo entiendo que me sirve. Hay personas que quieren ver resultados al mismo día o al otro día, de inmediato, sin aplicar. Pero los resultados van a venir luego de la aplicación. Si tú sigues el proceso tal cual como María lo explica, tú vas a ver el resultado cuando lo tengas que ver. Y que ojalá muchísima gente más pudiera tener acceso a esta información. Porque de verdad, sí, todo lo que ella enseña sirve y sirve mucho. Y si tú lo tomas con una mente abierta, tu vida puede cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!